¿Qué tal amigos de 11? Estamos en vivo desde el estadio universitario con la previa de Tigres América. Juegan los felinos y juegan las águilas, se enfrentaron hace muy poquito. En la semana Tigres eliminó la América en semifinales de la Leeds Cup. Y hoy aquí en el universitario se verán nuevamente las caras el América con chance de ser el único líder del campeonato luego de la caída ante Querétaro y Tigres buscando una nueva victoria para acercarse a los primeros puestos obviamente. Vamos a hablar un poquito con la gente, vení Cristian, vamos por acá porque acá la música nos retumba. Nos vamos a mover por aquí a hablar un poquito con los hinchas en la previa de este partido. Ha parado de llover hace unos minutos, hace unos minutos ha parado de llover. Pero bueno, fíjate, las condiciones están un poquito difíciles aquí en el estadio universitario por todo el tema de lo que se está arreglando, todo lo que se está trabajando, la estructura a las afueras del estadio. Bueno, está un poquito complicado. A ver, vamos a hablar. A ver, vení, vení. Señor, buenas tardes, lo molesta un poquito. ¿Cómo anda? ¿Cómo está el aficionado Tigre hoy? No, muy bien, tranquilo. La verdad, esperemos que sea un buen partido. Los dos equipos juegan a la ofensiva, entonces esperemos que se quiera sacar un buen resultado. ¿Es de esos partidos que al hincha le gusta venir a ver al estadio? Sí, bueno, yo siempre vengo, pero sí, estos son especiales. Lloviendo, como sea, hay que venir al estadio. Yo siempre digo que hay partidos, cuando se enfrentan los mejores equipos, es para ver dónde está parado uno, ¿no? Tigres hasta aquí, no se me hace que haya tenido un partido muy difícil. El de Chivas puede haber sido, pero yo creo que es la primer gran prueba para el equipo en este torneo. Para mí, ¿eh? Pues mira, el de Chivas sí fue difícil, pero sí se falló mucho la defensiva. El de América también, el pasado, el de la Copa. Pero en este yo sí tengo la confianza de que el equipo va a salir a ganar y vamos a sacar los tres puntos. ¿Se anima a tirar un resultado? Sí, yo digo que un 2-1. 2-1 favor, Tigres. La lluvia por suerte paró, ¿no? Con el calor que hace, ¿no? Sí, no, sí. Es el calor de vuelta. No, ya, ya. Hoy parecía que estamos, no sé, en invierno y ahora... Sí, no, ahorita ya se calmó tantito, pero está el bochorno muy feo. Ya, pero bueno. Ya está, gracias. Disfrute. Vamos a seguir, venir. Vamos a ver si encontramos, a ver, afichanos de América aquí. ¿Qué tal? Buenas noches, los molesto. ¿De dónde vienen? De aquí, de Monterrey. Ah, son de aquí, de Monterrey, le van a la América. Sí, somos de... Y aprovechan cada vez que vienen con Monterrey o con Tigres para ir a ver el partido. Es correcto. ¿Cómo lo ve a la América? Una América diezmado, ¿eh? Sí, sí, sí. Por las lesiones y las nuevas incorporaciones, pero creo que poco a poco se va a ir adaptando, ¿no? Es el América. Ya a mí me dicen, sí, el América es el América, tienen que ganar siempre. Es correcto. Sí, y ahora con Ochoa, que queremos verlo, va a estar bien para que el equipo vaya subiendo. ¿Crees que lo tendrían que haber puesto el otro día, Memo? Sí, 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 ya está listo. Yo no sé por qué el Piojo no lo puso, y ahorita debe de ya iniciar con todo. ¿Pensá que tiene que ser algún refuerzo, tantas lesiones? Sí, un defensa, un delantero y algún medio. Creo que por ahí andan viendo ya un defensa. ¿Resultado para hoy está difícil? 2-1 en América. 2-1 en América. Sí. Es difícil este estadio. Es difícil. Pero bueno, el juego pasado regalamos dos goles y con equipo incompleto, entonces debe ser. Gracias, disfruten. Bueno, vamos a seguir, vení. Vamos a continuar hablando con la gente. Nos seguimos moviendo. Estamos en la previa del encuentro entre ti y de esa América. Acá hacia afuera del estadio universitario, mucha, mucha gente. Mucha gente aquí a la sofá. A ver, ¿qué tal? Buenas tardes, los molestos. ¿Son amigos? Sí. ¿Amigos? ¿Sos de aquí? Sí. Ah, y le vas a la América y bueno. Lo trajiste al estadio. Así es, para que viera algo de buen fútbol. Yo lo traje a él para que entienda quién es el papá de quién. ¿Cómo es eso? No, 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 vaya. Yo conozco la historia de los últimos tiempos y ya estábamos reñidos. Sí, bueno. Mira, es un partidazo, no te voy a negar. Ya fuera del amarillismo que se le da y el morbo, es un partido completamente impresionante lo que nos regalan estos dos equipos y creo yo que hoy no va a ser la excepción. Pero, ¿vos sos de aquí o sos de Ciudad de México? No, yo soy de Guadalajara realmente. Guadalajara. Pero siempre he ido a la América toda la vida. ¿De Guadalajara? Y acá a ver el partido. Raro, del Guadalajara que sea de la América. Claro, es raro, pero habemos gente que sabemos de fútbol en Guadalajara también. Está filoso. No, el partido está igual. Este la trae toda. Hoy vamos a ver cómo se para el equipo de Tigres. Esperemos que Guiñac le pueda dar esa bienvenida que todo el americanismo quiere a Paco Memo. No, mira, Paco Memo es un jugador que no se tiene que cuestionar nada del nivel. Lo conocemos todos, no hay nada que probar. Y probablemente hoy va a ser un gran partido. Justamente, ¿qué mejor que en su debut se enfrenta a una de las mejores delanteras si no es que la mejor de la liga? Yo le digo, la verdad, para mí tenía que haber jugado el miércoles. Y mira, para mí también, pero creo que a Óscar se le daba la confianza, lo venía haciendo bien. Esa clase de partido, siendo la América, con todo respeto, para mí tenía que haber jugado. ¿Resultado? Yo creo que hoy gana América 3 a 2 otra vez. ¡Uh, qué partidazo! ¡Ojalá, ojalá! ¡Oh, gana Tigres 3-1! ¡Ah, baile! Sí, 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 vaya. Si bien la cancha está muy mojada, no se nos da, somos más de jugar a ras de césped, pero vamos a ver si puede influir, puede influir la factura. ¿Hay algo, una apuesta por medio o no? ¿O la podemos hacer acá? ¿La cenita de al final? Fácilmente, güey, la cena, güey. La cena, ahí se da la mano, mirá. ¿La cena con qué? ¿Con cerveza? ¿Todo incluido? Sí, sí, todo incluido, el piso, la comida, todo. El chocoflán, todo lo que quieras. Sí, eso es, ahorita vamos main entrance y se va a poner bueno el pedo, para que caigan, güey. Bueno, los espero después del partido acá, a ver quién ganó y a dónde van a ir a cenar. Dale, perfecto, a donde quieras. Es la puerta 2, la puerta 2 de platea. Dale, perfecto. Gracias, disfruten amigos, muy bien. Vamos a seguir, vení. Estamos en vivo, en la previa, ahí hay un amigo de Tigres y uno de la América. Hablando un poquito de lo que es la previa del encuentro, hay una buena cantidad de gente. ¿Cómo andan amigos? ¿Todo bien? ¿Cómo están? El clásico es Rayados Tigres, Rayados América y Rayados Chivas. ¿Por qué tantos clásicos? ¿Por qué tantos clásicos? A la gente le gusta inventar clásicos y pues... Vos saben que no sé si tanto a la gente, yo creo que a la prensa le gusta más el clásico. ¿Viste por qué? Es fácil sacar el título, el clásico. Arriba Monterrey. Arriba Monterrey. ¿Y vos qué haces acá? ¿Qué haces acá el Monterrey? Vengo a ver este partido. Vengo a ver un partido, vení a acompañarlos. Yo no soy ante Tigres, yo venimos a apoyar a los vecinos. ¿A qué le va? ¿Vos también sos Rayado? Sí. ¿No sos el único Tigre? No, no, yo soy Rayado, yo soy Rayado. ¡Ah, vienen los Trabas! ¿Cómo es esto? O sea, de acá estamos aburridos y ¿qué hacemos? No, vamos a ver el partido de América-Tigres. ¿Así surgió? Claro. No, yo espero que gane Tigres contra América. No, no me caen bien los americanistas. No te caen bien los americanistas. Y digo, tenemos que hablar un poquito más despacio porque te escuchan naciones y que haces esta acá. Nada, pues no importa, no importa, apoyando a los vecinos. Y bueno, y a ver, jueguense con un resultado. 3-1 a las águilas. Uy, este es el más anti-tigre que vi en mi vida. Es lo más anti-tigre que vi este. ¿Por qué odias tanto a Tigres? Cuando los odio, nada más que no me caen bien. No, no, no soy feo, pero tampoco soy lindo, ¿viste? 2-2, 2-2, 2-2. Yo 2-1, Tigres. Ah, este es el único que va a hacer. Sí, estoy apoyando a los Tigres hoy. ¿Vas a gritar los goles de América? ¿Y más? También va a gritar los goles de América. Es casi normal. ¿Van a gritar los goles de América si hay? Me gusta el fútbol, me gusta el fútbol. Chamucho viejo ese. Muy malo ese. Me gusta el fútbol, mentira, creen que pierda, tiene, no mienta. No, bien. Bueno, chicos, pasen al lindo y tengan ojo, ¿eh? Porque yo tendría ojo y no gritaría un gol acá. No, no, ¿cómo creen? Estamos jugando. Muy bien, gracias, chicos. Pásen al lindo. Bueno, increíble, ¿eh? Los tres del Monterrey, bueno, vinieron a ver. Está bien, está bien. Esto pasa aquí en Monterrey muy seguido. Acá pasa muy seguido en Monterrey. Seguimos, seguimos un ratito más. Vamos a continuar, a ver. Le damos un reto más. Sí, estamos bien, de tiempo, unos cinco o seis minutos más. Seguimos en la previa. Estamos a las afueras del Estado Universitario. Tigres América, recuerden seguirnos en nuestras redes sociales. Don Cidario Mx en Twitter, Facebook, Instagram y en oncedario.com. Y estén atentos a la dinámica, si quieren. A ver, amigos, buenas tardes, los molestos, buenas noches, buenas noches ya. ¿De dónde viene él? ¿De aquí o es de la Ciudad de México? No, somos de aquí en Monterrey. ¿Qué son ustedes? Pues mira, yo que soy, yo soy tigre. No, 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 amigos, digo, ¿qué relación? ¿Qué son amigos? Mi maestro de la facultad, pues. ¿Ah, él es tu maestro de la facultad? Así es. ¿Le enseñaste todo, menos? No, pues es que él ya venía con su camisa chilanga. Él es de Oaxaca. Soy de Oaxaca. Y nada más que ya los dos somos abogados. Y pues le dije, te voy a invitar aquí a que conozcas dónde se juega bien fútbol. Ah, viniste exclusivamente para el partido. Sí, exclusivamente para el juego. ¿Y hay algo apostado en el medio o no? No, 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 nada, nada, no. No, no. ¿Tenés fe a tigres? Claro. Una comida, una comida. Él se animó y vos no. Eh, no, estoy claro. ¿Qué pasa? ¿No le tienes fe? ¿De dónde son ustedes? No, yo soy de Argentina, pero somos de Once Diario, un diario de aquí en Monterrey que cura a los equipos del norte. Pero bueno, queríamos hablar un poquito. Y yo abarro, viste, cuando veo dos, uno de tigres, uno de la América, a ver de dónde lo traen. Yo tengo abonos de aquí. Tengo dos abonos. Y yo sabía que él iba a ir a la América y pues lo invité yo también aquí a viniendo. ¿Y se animan a un resultado? Pues yo le voy un 2-1 a la América, se lo llevo. Yo igual, pero a favor de tigres. Ah, pensé que decís también 2-1 a la América. También 2-1 a favor de tigres. Claro, no, pero digo 2-1 a la América, ¿qué pasó? O un 2-0 a favor de tigres. Aunque el América yo creo que va a tener que meter un gol o a lo mejor puede ser un... De pa' comemos. De pa' comemos. Es un crack. Es un crack. Yo soy argentino y yo de Memo siempre lo veíamos. Bueno, el América era el arquero de los rulos, viste, de hacer en Argentina para nosotros. A mí me gusta más marchesino. Y cuando lo vimos... El va saliendo es un poco dudoso, pero en los tres palos son cracks. Es un crack. Bueno, disfruten, disfruten, pasen a la línea. Muchas gracias. A ver quién gana y que se gana la comida. Gracias. Bueno, vamos a seguir. Hacemos una más. Seguimos, seguimos. Bueno, seguimos un ratito. Entonces vamos a seguir. Me dicen que sigamos. Yo respeto las indicaciones. Vamos a continuar un ratito más. A ver, ¿cree que no? Vamos a volver, Cris, vení. Porque ya para ahí se junta la gente. Prefiero que nos movamos un poquito más con la gente que va llegando al estadio. En la previa ya estuvimos en Torreón. Les pido disculpas, no estuvimos con el Facebook Live post-partido porque teníamos otras tareas. Pero bueno, hoy aceptamos aquí desde el estadio universitario. Y vamos a estar, obviamente, después del partido con las reacciones de la gente. De todo lo que pase con el partido aquí en el estadio universitario. Recuerden, aquellos que quieran venir al clásico, el lunes, perdón, de la liga femenil. Entre Tigres y Rayadas. Pueden ganarse boletos. Entren a Once Diario. Está la dinámica. Creo que está en Twitter la dinámica. Métanse que es muy sencillo. Es muy sencillo el tema de la dinámica y se pueden ganar boletos para el partido lunes. A ver, ¿cómo va? Buenas noches. Buenas noches. ¿Todo bien? ¿De dónde vienes? De Puerto Vallarta. ¿De Puerto Vallarta dónde quedes? O sea, Argentina. ¿Dónde quedes? Puerto Vallarta, Jalisco. Ah, ok. Bien. Sí, cerca de Guadalajara. Sí, sí. ¿Y viniste exclusivamente para el partido? Nada más vine a ver al partido. ¿Y tenés familiares, amigos acá? Amigos. ¿Dónde están? Ah, ¿el que está filmando? Sí. Ah, el estigre. Ah. Encima que lo hospedás. Vení, vení, vení. ¿Lo tenés que hospedar y todo? Sí, lo tengo que cuidar. Lo tengo que cuidar. Ah, lo tenés que cuidar. ¿Cómo es eso que tenés que cuidar? Sí. ¿Y qué hicieron? ¿Comieron la carne? Ah, no, llovió hoy. No se pudo comer la carne allá. No, ya no la comimos la carne ya. Ah, ya la comieron. Ya. Ah, ni la lluvia los paró, nada. Ah, no. Y escucha, ¿y qué onda? ¿Cómo lo ves al equipo? ¿Hoy debuta Memo Ochoa? Hoy va a debutar Memo Ochoa y vamos por el superliderato. Es un partido importante. Siempre vos sabés que yo veo, yo acá vengo todos los sábados y hoy vi mucho más movimiento que varios partidos, te digo. Sí. Solamente el clásico se mueve tanto como hoy. Sí. Siempre lo que es Tigres y América son partidos muy duros y siempre está lleno. Es mi segunda vez que vengo aquí a Monterrey a ver a la América y siempre son partidos que a muerte. ¿Por qué lo odian tanto a la América? No, no lo odian, sino que es un equipo muy bien armado y todos quieren ganarle al mejor equipo que es la América. ¿Animas a un resultado? A 3-2. Uy, partidazo. Sí. ¿Y le apostaste algo ya o no? Eh, apostamos la cena. ¿La cena ya? Sí. Ah, bueno, eh. Sí. Eh, eh. ¿Qué pasa? ¿Apostaron la cena? Dice, dice que apostaron la cena ya. Dice que apostaron la cena ya. Claro. Y la va a perder. La va a perder, va a pagar. Le va a salir caro a verse venir hasta acá. Hoy a Ochoa lo inauguramos con dos golecitos. Uno de Guiñac y uno de Edu Vargas. Uy, qué feo, bienvenida sería. Pues dice él, pero yo no creo que a Ochoa le vaya a meter gol de Guiñac. Vamos a ver cómo está. Yo lo quiero ver. Sí. Bueno. Disfruten, eh. Pásenla lindo. Gracias. Nos vemos. Un saludo. Bueno, vamos a continuar. Nos movemos para este lado, ¿crees? Uno más, le damos. Le damos uno más. Porque ya mi amigo, mi compañero acá, Cristian Juárez, en cámara, tiene que ingresar al estadio. Vamos a continuar. Vamos a hacer. Hacemos uno más y nos vamos, Cristian, ¿te parece? Recuerden que vamos a estar post-partido también con el encuentro entre Tigres y América. Después del encuentro, todo lo que pase, todo, 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 las reacciones de la gente lo van a tener aquí. Como siempre en vivo, en Once Diario, allí va pasando la gente. A ver, estaba buscando alguna parejita, algo que vengan. Tigres y América. Bueno, no los encontramos. Bueno, vamos a cortar, vamos a cortar porque ya se nos hace la hora. Los espero, los espero después del partido aquí, a las afueras del estadio universitario. Aquel que esté en el estadio y esté viendo el Facebook Live, venga, hable conmigo, diga lo que tengan que decir. Los espero post-partido con lo que sea. Victoria, empate, derrota de Tigres y América. Con todas las reacciones de la gente, hay mucha gente, mucho público, así que yo creo que podemos sacar algo bueno a la salida. Recuerden seguir las redes sociales. Sí, pasa, tranquilo. Recuerden... Recuerden seguir las redes sociales de Once Diario MX en Twitter, Facebook y Instagram. Y a seguir. Y estén atentos en oncediario.com. Métanse para ver la dinámica de los boletos del lunes del Clásico Femenil. Gracias. Chau.